Hola Karen, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Y hoy vengo con otra sesión de Le Conmigo. Esta vez voy a leer La Cadena de Oro de Cassandra Clare de toda esta saga que tengo de Cazadores de Sombras. En especial estas son las últimas horas, es el primer libro y tengo muchas ganas de terminármelo ya. Me voy a leer el epílogo y luego me voy a leer una pequeña historia que viene al final. He hecho un poco de trampas, realmente me tenía que haber dejado el último capítulo, pero no me podía aguantar. O sea, llevo sin tocar este libro ya dos meses. Me lo terminé en enero, o sea, me lo dieron en enero y me lo terminé en enero. Así que vamos a empezar. Gracias. 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 londres 3 de marzo de me Gracias. 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 Gracias.